Me ahogué Ya, lo que yo le iba a contar Venga, ahora sí, tome agüita, tómate Cuando vino, ¿cómo se llama? Sunny, Sunny, Sunny Singh Sunny Singh Sunny Singh Oye, uno de los más importantes actores de India Que estuvo con nosotros, nos enseñó a bailar Bueno, esto que se ha convertido Como una ampolleta Así Bueno, ellos saben mejor que nosotros Una cosa que se yo Pero resulta que eso constituyó todo un evento en Concepción Poder conocer la cultura de India Y resulta que llega a Concepción nuevamente El Divali 2016 La gran fiesta de la luz de la India ¿Cuándo va a ser esto, Romy? Del 1 al 8 de diciembre Ojo que son más de 30 expositores directos de la India Con toda la magia y las maravillas de Oriente Vas a poder encontrar decoración, textil, gastronomía, vestuario, joyas Una gran muestra cultural Así que a no perdérselo 1 al 8 de noviembre en Parque Bicentenario La entrada es totalmente liberada Divali 2016 La gran fiesta de la luz de la India Organiza de hoy América Vamos a tomar con todo el mundo Vamos a tomar con todo el mundo Vamos a tomar contacto.